Brinta Come Tuna, 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 tuna Acá Brinta, brinta Brinta Fuera Aquí, aquí Brinta, brinta Acá Fuera Quí Oh no Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Aquí Brinta Vamos Tuna Brinca Esa, sube, sube, sube Eso, chico Fuera, brinca Brinca Túnel, 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 túnel Túnel, túnel Arriba Arriba Sigue, brinca Túnel ¡Aquera! ¡Caquita! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Brinca! ¡Monta! ¡Tosta! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete!